Las marcas preparan una segunda ola de lanzamientos para este 2022 y aquí les presentamos los modelos más esperados que pronto saldrán al mercado. Ford Mustang Mach-E, uno de los lanzamientos más anunciados, pero también de los más esperados en México, es el nuevo Mustang Mach-E, el primer auto eléctrico de Ford, producido orgullosamente en la planta de Ford Copitlán y Scali. Lanzamiento, tercer trimestre de 2022. Ford Everest, aunque todavía no sabemos si llegará a nuestro país, Ford lanzó la segunda generación del Everest. Un SUV basado en el chasis del Ford Ranger y que puede equipar motores EcoBoost o turbodiesel, con verdaderas capacidades off-road. Volvo C40. De manera silenciosa, así como son los autos eléctricos, Volvo está a punto de lanzar su segundo modelo eléctrico, denominado C40, un SUV con carrocería estilo Coupé. Lanzamiento, primer trimestre de 2022. Nissan Z. La leyenda sigue viva y viene recargada. Más sofisticado, motor V6 turbo y un diseño que rinde homenaje a sus antepasados. Esperamos que este modelo llegue a nuestro país antes de que finalice el año. Lanzamiento, último trimestre de 2022. 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 Lanzamiento, último trimestre de 2022.